que anda haciendo usted vagando de trabajar en su esposo a saber de la mano dice víctor este víctor a dónde andará porque nosotros acabamos de venir y no lo hemos visto no pero es que anda ahorita acabamos de verlo y por allí anda con la luz con quién tampoco de rojo y por allí agarró, y ahí se nos desapareció es él o no es él? mire por allá no es él? no, es porque no quiere que le den bendición no, no, desde que lo pasaron hasta de no sé qué, no sé cuándo, ya le dije yo a él le quedó pero que el nuevo pueblo, ahí le dijeron que era obvio, le dijeron no, eso no importa, porque la verdad se habla, pero a veces le aumentan los suscriptores por los varios, o sea, a varios el tratado como yo quería vergo, más hará, bueno, sí, queda más loco uno que les hace caso diviértete cuál es, Nuria, cuál es de la caprichosa por eso quiero dar las tracias por eso pero no todo viene su mamá, a verlo ¿ah? ese tiene carga 58, aquel no tiene yo no tengo nada ah, pues espérese, aquí lo voy a grabar ay no estamos viendo cómo comen las palomitas ahorita porque no hay bailarines en la plaza, qué raro, cipote, que no hay bailarines ahora ¿a dónde andaran? a saber ¿a dónde andaran? pero lo vamos a averiguar vaya la paloma, Cora hay un montón, ve ¿cuántas, cuántas? ¿cuántas, cuántas? se enojan y se vuelven a hablar y se vuelven a hablar vamos a ver cachirules 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 esto, esto, todo como que son de veras como que fueran hermanos porque los hermanos sí se pelean sí, ya van a leer ahí bueno, cuando estaban pequeños, vamos cuando están grandes pero estos al revés les agarró estos pelean de viejos ahorita están enojados con nosotros, no nos van a hablar ¿cuándo vamos a ir a comer lo que me debe? el loco y el milagro que vienen juntos de bailar y eso es que te hubiera llevado el postizo ¿por qué no nos dijeron que iban a ir a bailar? ¿no querían que fuéramos? yo les dije que nos invitaran a todos ustedes pero iban a hablar con todos ¿a quién le dijo? a la beque aquí nosotros venga cachirules yo los llevo a todos los tituleros como amigos como hermanos la verdad es que yo yo quisiera que fueran todos a grabar allá ¿y a dónde? pues yo soy perdida con ustedes ¿quiénes van a platicar con otros? ¿cómo es? jorge chiquitillo vaya yo creo que hay que aceptar no, pues sí sí, porque ahí está bonito ahí, ahí o sea que vienen de bailar ustedes dos porque los invitaron ¿y por qué vienen tan temprano? ¿ya terminó? no, todavía siguen ¿por qué se vinieron? ya no aguanta el pie yo todavía no me vine ay, te venían a caminar josellito no, josellito te voy a ir a cuidar le dijo josellito yo ya llegó de uruguay es que la ahí está bonito el local ya bueno ya que yo es que a ti se fue esto la verdad espero pues que todo sea un vecino para que todo lo va que no se lo van a hacer los ciudadanos no, usted tiene que tener todo con cual ojalá que que te dé a ti las cosas para que las cosas pues salgan las delas ya porque con el ego nunca va exacto así es es que quiere para aquí a mí me gusta a mí me gusta porque yo ayer hablé con Jorge yo le dije que yo quisiera que todos los ciudadanos se unieran para que vinieran a grabar aquí también pero mire yo le voy a decir algo cuando se organiza lo de San Martín la invitación está abierta ahí va el youtubero que ellos quieren que ellos quieren nosotros no lo hacemos por nuestra cuenta nosotros no sabíamos hasta ahorita que me está diciendo ustedes yo no sabía hasta la ficha no andaba bailando conmigo también ahí andaba como puede cuando salgo también es posible hemos andado allá la calor esta perra no es que en todo es que en todo es como es encerrado en todo no pero hace más calor en San Martín que aquí no hombre hace más calor aquí que allá es que aquí está en bajo es en alto es que está más caliente aquí que era Martín hay que hablar lo que fue pero está más cerca y vos te bañaste ayer yo creo que vos el que andaba el que andaba el baño no pero está bueno está bonito y ahí los atendidos pues ¿le dieron agua? no nosotros compramos ¿compraron? sí al principio el otro pues sí pero todos los fines de semana ¿empiezan? viernes, sábado y domingo nosotros empezamos viernes, sábado y domingo pues sí está bueno viernes, sábado y domingo está bueno tres días está bueno yo quisiera que yo quisiera que los tomaran en cuenta ellos a ustedes también no, me sería bueno pues vaya, porque yo yo así le digo es mejor que ayer debía de apoyar a ellos también igual es todo y la verdad que vaya hay unos que lleguen ahí a grabar y agarrar y el que está prende y el que va a practicar y el que viene pues ya más cercano porque ya me viene está bueno de dos a siete está bueno y la señora está contenta ahí porque han llegado de dos a siete de la noche sí güey, con los otros bien contentos va a ella la señora está contenta la señora porque ella llevó a ver porque ahí hay un relajo que hay que están las cámaras que están emocionadas que estaba que a mí me estaba diciendo el domingo no hay muchas diferencias si uno nació un minuto antes que el otro yo lo vendo yo lo vendo en un desgastado yo hago espuma yo hago luz y si es lo que quiero yo que se hayan unido hay que unirse todo para que ustedes vayan a grabar también porque para la buena y la mala hay que estar unidos siempre pero mire yo digo a donde no nos quieren ni a la fuerza ni a la fuerza y eso es de todos lados mire es que la gente cuando nos quiere tomar en cuenta desde un principio nos toma en cuenta pero está bueno pues sí que oye las reglas porque vaya a todos a todas ¿cuáles son las reglas? vaya las reglas que todos lo van a acreditar ¿lo van a? a acreditar pero eso es por pero espérame eso es por parte de la alcaldía o de qué por parte de ellos no sabemos por qué ellos sí de ellos eso es lo que yo entiendo Jorge aunque no los den carnet no solo que los estemos bien suficientes no hay que portarse bien ni en relajo ni en nada el otro y la marcha pero que está tiempo para que las cosas bien pero a nosotros no nos lo han dicho mire 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 a tu hija a tu mamá le dijo Jorge pregúntele a ella pues a ella le dijo Jorge que podía ir vino ella y le dijo que no tenía dinero hay que pagar no sé yo no sé si van a pagar porque para que le hagan dicho que juegas por algo sí mi mami no me ha dicho nada ahí estaba yo cuando él le dijo que podía ir si no va ella puede ir la minicoco le dije yo nadie está ganando el dijo que los iba a reunir no es cómoda pero yo le di a la manquita la copa ahorita nadie está ganando mucho no es poco creo que de parte de nosotros no hay inconveniente decir aportar para colaborar el detalle es que cabalba cuando alguien tiene una buena intención le dice a uno mire queremos organizar esto queremos hacer lo otro pero necesitamos que esto y esto yo hasta ahorita por usted que me estoy enterando ellos bueno Jorge el padre me dijo a mí que tenía seis meses tratando de que la alquilen en los calos el parqueo que está allá abajo ya ellos ya saben dónde es el parqueo ese el parqueo que cobra aquel un dólar y todos cobran un dólar todos cobran un dólar cabal el de ahí en frente es el que tengo delito la intrusión la intrusión es que imagínate el parqueo que cobran un dólar el de ahí cobran un dólar entonces van a aportar bien ahora para usted hay que portarse bien para que no haya un problema pero vaya ahora lo que yo quiero a lo que yo quiero es que el hecho que gracias a Dios nos ha dado la oportunidad que estemos muy cerca esto es que siempre la salud siempre tiene que estar siempre tiene que estar siempre tiene que estar siempre siempre salimos afuera ¿verdad? digo yo porque yo tampoco se puede quedar atrás ¿verdad? porque ya tampoco se va a salir ya que una parte ya que otra todo es claro el detalle el detalle es este como dicen que ustedes ya está ya está todo va para los fines de semana si nosotros los queremos invitar a algún lado no van a poder ir porque tienen que ir a bailar yo les voy una cosa ustedes han sido buena gente con nosotros si ustedes lo dicen vamos a la playa el viernes vamos pues si como van a ver que no miren yo le hablé claro a Jorge Alparo yo no tengo trato con nadie yo le di a él que a mí nunca me había gustado que nadie me manipulara ni me blindara ni soy ni un títere para que nadie me vaya a utilizar como su manera no yo le hablé claro yo voy a ir a ver si me parece yo voy a seguir llegando y si no pues yo me ve vengo papi porque yo Dios no se lo dice no soy bien clara y pelada porque yo ni de mi nada me dejo mandar mucho menos de algunos youtubers vino él y me dijo si me dijo él porque hay que hablar lo que es si Dios es y es y es y es el acepto más que todo yo en la cara de él siempre lo he dicho no yo acepté porque como no le acepto lo que dijo porque vino el barro le dijo si pero los youtuberos eso lo andan como como payaso si dijo él es que vaya o sea que usted nos está diciendo que lo agarramos de payaso no 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 hasta lo hijo así ve con la cabeza no 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 y enfrente él se les niega siempre no yo digo no ni me agarran pero para ir a comer de pelota usted de pelota lo que yo lo quiero hacer y porque a mí me lo que pasa que los suscriptores piensan que nosotros les decimos hagan el relajo hagan el relajo y no es porque nosotros les digamos no que ustedes nacen a ser eso y así es que no se niega de lo que hablan ustedes se han fijado déjalo hablar yo les voy a decir lo que yo les dije yo les dije a las reglas que ellos van a poner yo en ningún momento dije a ellos dije las reglas las reglas que ellos van a poner las reglas están para cumplirse pero vamos a empezar lo mismo yo allí pero lo que a mí no me gusta es que digan que los agarramos de payaso yo no soy que comer y yo no hubiera querido grabar imagínate que es feo yo no soy payaso de nadie lo que yo hago es porque a mí me gusta hacerlo y porque yo lo quiero hacer pero Joselito es que a lo que va la Silvia es que nosotros o sea que otro creador de contenido venga a hablar de nosotros diciéndole que nosotros los agarramos de payaso a ustedes cuando no es así no porque nosotros nosotros no les andamos diciendo lo que tienen que hacer gracias a Dios ahí estoy mire y la verdad o sea usted tiene parte en razón porque hay que comportarse los lugares que van porque si no no van a cerrar las puertas en todos lados entonces no tenemos que comportar imagínate es que tiene que ellos quieran ver la mejoría de uno y uno lo pone en su parte también pues eso sí usted lo tiene que ponerse en su parte para ver la mejoría a ella yo creo que a todos nos dijeran a ella cómo vamos a bailar cómo yo vamos a hacer entonces para ver para verse mejor para verse mejor porque así los discursores pues imagínate como un poco los administradores y seguir haciendo a mí nadie me va a quitar mi bailado y no le gusta cómo yo bailo y ni nada pues díganme que yo no llego y ya hay punto ahí están las distintas díscolas para ir a bailar es que mira Silvia no se trata de eso lo que ella no le gusta es que el comportamiento de uno no tiene que cambiar no dejo está hablando la Silvia porque no se le hizo es que no le estoy diciendo miren lo que pasa es que ustedes tres no le tienen que ir a quitar el lugar a la Yahaira eso es lo que pasa yo como a nadie le quito el lugar a bailar voy mira de mi parte yo creo que está bueno pero a mí lo que no me gustó es que no le dijeron que los agarramos de payasos que le dijeron que los agarramos de payasos y él te iba a decir hasta el hijo de la cabera él todavía dijo que sí yo como a mí nunca me gustó es que él no dijo sí como querían decir que sí que lo agarran de payasos solo para que le den el lugar de llegar a bailar si no me dejan bailar ahí están las distintas discos que me puedo ir a meter para ir a bailar discos sobran para ir a bailar y si aquí no hay discos día lunes más te meto el jueves allá por el escalón hay discos y puedo ir a bailar yo no hay problema papito yo lo que siento feo es que un creador de contenido hable de otro y le digo yo a ti cuando nosotros no hablamos mal de cómo hacen sus contenidos porque respetamos el contenido pero yo le digo pero mira Jorge Alfaro y no vos también andas tu tribo ahí y le dije si pero yo no lo grabo con una cerveza pero si a mí me graban una cerveza porque yo doy lugar porque yo les diría a ustedes miren cuando yo estoy con una cerveza no me graban pero como yo no digo nada y yo lo que les digo súbanlo a mí me vale eso es lo que yo les he dicho siempre a ellos siempre me ha dicho y los sostengo incluso Silvia nosotros te hemos preguntado si lo subimos o no antes de subir el video y que nos dijera Silvia subir la misma a mí me vale siempre se les pide un permiso siempre he dicho tú a mí me vale la vez pasada que el lucero yo le pregunté si lo subía cuando estuvo con el hombre ahí yo le pregunté pues le están llamando le están llamando yo la vez que estaba con el hombre yo le pregunté si lo subía cuál hombre cuál hombre el hombre que ellos no es que yo a ti le dije yo ojalá si pero yo no lo subo pero lo subí haciendo el relajo porque no lo he visto así es así que aquí nadie tiene que hablar de nadie porque todos tenemos cola aquí en el hospital yo te lo he dejado mira le dije cuando mi nana me está diciendo mierda mi nana me ha mandado la mierda y no voy a mandar a la mierda otro cero usted aquí en la plaza le dije a mi nana que mi nana le ha mandado la mierda no pero que feo la verdad que feo como te digo a mi no le dije yo pues te anoto no le voy a ver si me gusta voy a ver también pero a qué le dieron nosotros lo agarramos de payaso dice a aquellos youtuberos si le digo como quien dice voy a decir que si para que me de chance de ir a bailar y después se desniega y prueben la cara de este lo digo mira lo único que nosotros podemos decir es que nuestros eventos como siguen siempre al aire libre siempre los vamos a seguir haciendo pues hay al que quiera ir yo sé que ustedes allá no están pagando nada solo van porque los invitan y todo cuando ustedes quieran invitarme yo voy cuando abierta la puerta yo fui a ver para ver para ver cómo estaba el mambo como dicen y venir a decir a ustedes no querían youtuberos él llegó y claro cuando nomás lo vieron a él no le dijeron nada pero cuando nomás lo vieron a él a por favor salvadoreños dijo Jorge Alfaro en el micrófono y hay que darte tío ahorita youtuberos no claro que te hayas ido porque yo y antes que lo dijera yo le dije a él mira youtuberos aquí no quieren si o no te llega a decir en buena manera antes que se lo fueran a decir imagínate que feo porque la verdad nosotros nos organizamos como grupo para que todos tengamos contenido no tener contenido aparte como he dicho yo lo que siempre yo he hablado de usted yo lo sostengo y se lo puedo decir a cualquiera y a mí me vale yo no me harto yo no me harto se puede decir de nadie si uno no trabaja no come yo también pero yo le dije de mi nana me va a mandar cuando mi nana me está diciendo que a mí no me gusta la mierda la mando no mi amor eso para que te endulce te voy a morder el dedo es que te me va a engañar y va a pego dedito mira cuando yo llegué ya había dado las recomendaciones si me dió la recomendación era que no querían bonches ni nada de eso porque ahí estaban todas las cámaras mira cuando yo cuando yo escucho no quieren bonches me refiero a que no quieren pleitos pleitos pero o sea de que bailen de su forma de ser yo creo que no tiene nada que ver yo como le dije a esta persona ella baila con relajo la pipiripao entonces no le pueden decir nada porque ella si baila porque yo a ti le dije yo si me vas a prohibir a mí como voy a bailar yo también se lo tienes que prohibir a la pipiripao a mí me da igual yo como le dije a él como nos van a venir a prohibir como bailemos si ya es así como bailamos está como que a la robotina le quieran prohibir como baila ella si ya baila así la mujer le digo y que puedo hacer a ella la león no pero el hijo piera es no pero vos que estuviste cuando tiempo la hora me ha dicho la hora que yo pensé que había que le digo a yo que le voy a buscar como a ustedes a los piratas si no no nos invitaron si no a nadie le han dicho es que vos no me le diste anduve buscando el comentario ya no lo vi de coco es un de coco pero este a ver a donde rota lo andaba el gurredo que no andaba por ti no he entrado es para que me han decidido un minuto si yo le llegué a decir no quieren youtuber al revino es dulce lo que sí es que nosotros pues andamos hablando perdón grabando a todo mundo no tenemos un bailarín en exclusivo y ahora que no tenemos pista que ahora sí andamos viendo qué hacemos entonces es lo que yo digo lo que yo hago es puro show yo como le dije a una persona allá lo que pasó en el Willy me van a hartar el culo espérate hablemos al payaso que dice ven 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 dicen que vos sos el payaso de todos ellos es cierto no cabeceas como que no 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 me invitan a comer yo voy como que yo estoy en este como 10 iguanas de cana agarré la onda ahí le está tirando la piedra que quiere ir a comer ahorita y ya andamos llenos si yo también de tanto ver comer ya lleno de tanto hay el dulcero recomendación portense bien no lo van a sacar no pero que es más caliente que el romano tiene que llevar tu ventilador que no la salida siempre nosotros siempre decimos ya si ya se viene el cumpleaños de los ya se viene mi cumpleaños y vamos al boe no 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 sabe si qué sorpresa yo le puedo decir lo que yo quiera pero no sabe a dónde me lo voy a llevar es cierto no sabe ni a la cara de la mina con la bocina ahí ni bocina no sabe a dónde me lo voy a llevar pero ahí me voy a llevar a cabal de allá a bailar como que estamos y nos traemos cuenta que estamos en el bohemio cabal y ponemos el puño a luz de colores nadie lo acaba de bailar no 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 es un payaso este es el payasón si Dios lo sepa este es el ayotón ay 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 a la noche dormir no 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 aguanto el pie otro día dormir a este lo puedo llevar porque este es aquí viernes de rama noche al parque ¿cuál es la tarde a él? a la no de la feria a la a la Guadalupe a la Guadalupe a la Guadalupe a la tuya ¿quién es la Guadalupe? porque este toca acerrar a vos a la chica y mira y allá estaba supuestamente el amor de tu vida y ni si ha dolido a la Felipe en el bebé a la la elígame a la estaba y ni cada litro es que este José me voy a decir una cosa es bonito entre las cosas pero lástima que esta niña ya cuando ella es la niña de ella nunca le pusieron rigidez para que ella se compara tiene que contarte toda la vida pues yo te voy a dar un consejo porque yo mi madre el mundo no lo vas a cambiar el mundo no lo vas a cambiar cada cabeza es un mundo y yo no lo ha cambiado yo yo lo cambia ya no lo mire más que para descanso no tiene 8 años y está rescatando mi vida ella con palos de guayaba me dejaba mire pero es que mire Joselito no va a vender por eso yo te voy a decir a mi mi papá una vez en la vida no soy como la Silvia no la Silvia el modo de ella es es así yo le voy a saber decir algo mi modo si tuviera si tuviera si tuviera mi abuela mi abuela si yo tuviera mi abuela viva la mamá de mi papá yo se la presentaran y vayan a ver el genio de ella y el igualista es igualito a mi que pasó mi papá no es que no me corrigiera si ustedes supieran con qué me daba mi papá pero tenía una cuerda y una grabadora y con eso ya se va mira y con eso no daba es que mira Silvia sabes que es lo que pasa vos todavía estás más dicha que mi entonces no se va a poner Joselito ya se fue lastimosamente querer comparar tu genio con el de él si él ya sabemos que ya pasa los 50 ya lo pasa ni a un así le comporta igual que yo entonces no le quiere que yo me comporte aquí vamos por temporadas vamos por temporadas entonces no pues no ni vos te van a portar como él ni él como vos y ni a un así se comporta igual que a mí como que tuviera mi edad y no lo tiene yo lo que me dicen a mí vos a mí no me mandan y yo voy a ver las que yo vaya estás como que yo venga y le déjame el tujero ey mira eso que está bien no nos está bien que no hay que que no hay que ver a él él vive aparte no vive en mi casa él se postea su vida no es la postea yo como vos quiere venir me manda es que no puede cambiar y eso es otra cosa que él no entiende o sea las mamás no todas nos criaron igual a él gracias a Dios la mamá le dio todo el amor y el cariño del mundo a vos también pero o sea no todas las mamás son iguales no todas somos iguales no es que a mí no me haya corregido como él dice ajá con cuerda de grabadora me pegaban papito pero yo ya soy de estas que no me dejo y no me voy a dejar yo no te lo creo yo porque ya estoy bien porque no vivo a la costilla de ella no tiene por qué estar manipulando a mi mamá un libro nunca va a ser hecho con la madre porque un coja que te desea instalar yo sí claro que ella te pegaba a tu gran una grabadora te va a comportar mi tata me pegaba pero uno viene cambiando a medida va creciendo viene agarrando otros distintos a medida pero igual te comportas igual que yo y hablas igual y quien va a hablar más de tu cara que esté cayendo dice el dicho vos nunca vas a aceptar pero cuál es tu amargura un codo un codo es que voy ¿cuál es la amargura de los celitos? ¿cuál es la amargura que él tiene? que él quiere que toda la gente sea igual que él que la deje ser como sea es que él quiere que toda la gente sea como él y no va a poder jamás ese es un problema que vos estás causando hasta la misma gente está echando de velas que vos querés que la gente sea igual que vos y lo que está lleno de vos oí lo que está lleno de vos lo que dice yo se lo voy a recargar lo que dice él vaya queremos no vaya a llorar José Luis ella va a llorar llorar quiere llorar mire lo que está diciendo es un corteo o un comentario ya lloro oígame pues hola 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 es lo que dice él que queremos cambiar el mundo pero no cambiamos nosotros o sea es verigno o sea hola él mismo me aconseja a mí que dice que yo tengo que cambiar con todo él no los agarra él no puede cambiar él solo yo él no va a dar a los procesos es que él quiere que la gente sea como él y no va a poder jamás como yo voy a venir a obligar a la crisis que sea igual que yo yo no por más que luches con la Silvia es por vuestra Silvia por eso te da lo que nos pones ahora abájense los tú y tú regélame algo para comer yo no quiero irme solo algo de eso no quiero tenemos marcador los dulces los dulces andamos dulces andamos ya te da comida a ver ya ves gracias gracias bendiga bendiciones porque la verdad no andamos nada ahorita nosotros y ella no quería dinero ya bendita porque es pasando que la gente que yo quiero que la crisis sea como yo quiero que sea ella así creció y así y así va a estar pero ustedes se quieren ustedes se quieren los tres yo no se los voy a pegar porque mire ahí están espérame ahí están mis demás hermanos mis demás hermanos nos sacaron mis hijos no te quieren nos sacaron como no todos nos queremos y nos apoyamos y aquí estamos todos y mi mamá igual no apoya pero vos la hueja negra pero como yo saqué el genio de mi familia de mi papá porque mi papá así que no se dejan de nadie y en cambio ya mis demás hermanos sacaron el genio de mi mamá y hablando de eso y hablando de eso nunca te he dado en la tromba por ser así como sos no no ha llegado todavía no ha llegado alguien todavía no ha nacido mira mi abuela que hacía mi abuela cuando alguien estaba ese un quito que iba a dar a traer el corvo y a darle con el corvo y era posible irme de corrida no estaba primero era de darle con las manos y ya no daba con las manos pues si Joselito que nos iban a decir uy vos si callate decime pues si ya mucho hablan ustedes pues si Joselito como voy a ir pues si se quieren mucho los tres se quieren mucho los tres yo lo que les quiero decir es esto aquí venimos los tres los tres moqueteros por favor yo lo que les quiero decir es esto es cierto aquí Apple Apple se quiere por su comportamiento ya va a ser ya va a ser ya va a ser en el 20 yo les cuento para la prensa la verdad a que a que con la mirada por todo punto por todo punto pero yo la prensa a ella y a él saben que yo pues él me dice a mí que trabajáis pero por qué me he trabajado más que él porque él mismo lo sabe bien que yo era que trabajaba en la casa con la casa con la casa con la hielera con la hielera con la hielera en el lujo pero yo la única vez que lo vi andiendo cuando lo vi fue paleta era más grande la hielera el único día de ahí no lo vio no, yo sí le creo Joselita yo he vendido estructuras yo he vendido paletas yo he vendido este ¿qué es todo? esto me llama este fresco fresco hoy estoy trabajando para las cosas que yo todo el trabajo que he hecho cosas que no las ha hecho pero le digo yo que yo he trabajado por eso pero vaya quien quita y el dulcero después termine de vender esto y venda otra cosa ya es otra etapa de él este quiere que venda el casero imagínate el de cuerpo vaya el de cuerpo vos este vende el cuerpo en la noche ¿cuál es el día? no, en la noche porque no hay lo digo te he dicho yo no, voy a el mentira hola en la noche ¿por qué? habla Joselito yo le oigo le oigo le oigo vaya a veces cuando yo le oigo a él vos siempre le oigo hasta la panada de escape hasta la panada de escape eso para cambiar tu oportunidad pero yo lo hago por él porque yo pues yo quiero ver lo que es pues de levante porque vaya todo 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 trabajo es cerrado si yo lo admiro a él pero a veces yo le digo voy a morir con la posada pero yo lo hago yo en ningún momento lo hago con la idea que se sienta mal yo quiero ver quiero ver la posibilidad de que levante esto es lo que yo quiero no es porque yo no quiera tener de verla vaya pues vaya entonces yo vaya fuera fíjate que Joselito es algo retrasado porque ya te hubiera llevado donde él trabaja si quiere verte haciendo chonga para que va a dormir con él a la puerta pero miralo de lado bueno y a las 3 a las 4 a las 4 a cerrar al cerrar 10 de la noche a ver cuántos que le dan por cerrar como le dice el rey sale a las piezas ya viene a ver si no hay nadie adentro o sea que de que va para el rey yo lo que quiero saber a quien le dieron primero el acto en el psiquiátrico a él verdad que en el rey pagan la entrada en el rey pagan la entrada ¿cuánto vale? en el rey ¿por qué quieres ir? ¿ah? hoy sí ahora sí ahora no se paga la música ahora sí se paga 2 dólares los fines de semana 2 dólares hay entre la semana no vaya las cosas están activas el día viernes se paga ajá de las 2 a las 4 es un dólar y de las 2 de la tarde a las 4 ajá de las 4 de la tarde es un dólar ajá de las 4 para el amanecer es un portero ya todo se sabe a qué hora ha entrado este y le sale pero vale a ti me gusta y el menú de ahí el menú es de acercar los barrios para afuera ajá ajá no pues la banda a ti me gusta algún día vamos a ir al rey a bailar bueno pues así está la cosa con estos muchachos así está todo o sea que fines de semana no los vamos a encontrar aquí porque van a ir a bailar no como no el viernes si ustedes nos lo dicen ahí son las veces cambio y fuera cambio y fuera vaya pues sí porque tenemos otra salida ya pronto no 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 está bueno pues yo acepto yo acepto vamos a las 7 hoy que ya se fue el huracán dulcero huracán dulcero sé que la llorona era el huracán llorona la llorona no es bien pues no la llorona no la llorona bueno pues vámonos gracias 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 hay tu cero deberías de inyectarte algo bien no 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 así ya no tengo pero no es que con vos tu pobre no no no